¿Qué tal chicos? Hoy ha hecho otra jugada con Key en Overwatch y traigo una partida jugando con Genji ¿Por qué con Genji? Porque va a ser nuestra siguiente arma, no lo que igual me la canjearon, igual como la de Mercy Y esta arma va a ser la número 18, arma número 18 de los héroes de Overwatch Como pueden ver aquí ya tengo ya los puntos competitivos, va iniciando la nueva season Entonces tenemos ya los puntillos, vamos a darle, vamos a ver qué tal Y con la skin de Bloodwatch, creo que combina perfecto y me gusta y me agrada Entonces tenemos la arma, no la equipamos y en lo que buscamos y encontramos partidilla Ahorita los veo, vamos a darle Se me hace muy padre la verdad y los shurikens y la espada se va muy 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 top Entonces vamos a ver qué tal, como ya saben no juego Genji pero desde aquí le mando un saludo al chat Que fue el que me canjeó la skin o más bien que me canjeó la arma dorada con los puntos del canal en el canal de Twitch Es que si no me siguen ahí van a seguirme, pero me canjeó esto y bueno nos toca estrenarla Así como fue con lo de Mercy cuando Mokewa la canjeó Entonces a ver qué tal nos va con el buen Genji El buen Genju Eres Monge Bueno, no salió tan mal Ok Oh, oh, oh Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yo creo que ya, hay que dejarlo por aquí Hice mi mayor esfuerzo con el Ganyu, la verdad, entonces vamos a Dejarlo por aquí, entonces chicos Sin más que añadir, si el video les gusta, les sugiero Que suscriban, activen la campanita Me siguen todos mis redes sociales en mi canal de Twitch Que todos los días estamos en directo, compartan Con todos sus amigos, con los hijos, con otra gente No nos quedan me dejando un like, un comentario y chicos Nos vemos en el siguiente video con más, bye Chau